El torneo dominó que estamos organizando en honor de un gran hombre, un gran periodista, un gran político, un gran padre de familia, un gran hombre, una gran persona, un gran amigo, y que es don Enrique Rivas Ornelas. Don Enrique, le queremos mucho y queremos hacer este torneo dominó que sabemos que le encanta, que difícilmente le ganamos, que juega bien y que le gusta la pasión del dominó. Por eso quisimos conjuntar el dominó con el homenaje, porque pensamos que les gusta. Vamos a hacerlo el próximo martes 29 de marzo a las 7 de la noche en el Salón Varsovia, que está en 15 de septiembre de 1923, para invitar a todas las parejas que se registren. El costo de la inscripción por pareja es de 200 pesos, incluye la cena, la taquiza, para que se diviertan. Tenemos aquí los informes en el teléfono, 1-160-770, y las inscripciones están en la sala de música Talabás y el restaurante Acerradero. Ahora tres premios, primero, segundo, tercer lugar. El primer lugar son 5 mil pesos en efectivo, el segundo lugar 3 mil, y el tercer lugar 2 mil pesos. Es el torneo que estamos invitando para que nos hagan el favor de difundirlo, para que se registren la mayor parte de las parejas, para este torneo de homenaje a don Enrique. Nos acompaña el junior Juan Manuel Sánchez, nos acompaña Luis Edmundo González, ustedes lo conocen, Ernesto Torres, nuestro amigo Luis Cabasa, el regidor, y el amigo Rubalcaba, José Rubalcaba, son los amigos que estamos organizando este evento, su servidor Samuel Rosano.